Hijo, ¿por qué no eliges tú a las esclavas? Estoy seguro de que Sabina podrá ayudarte a dar con las mejores. Lo lleva en la sangre. ¡Eh! ¡Muéstrame este! ¿Este? ¿Cuánto pides por él? 500 es tercio, si los vale. En otro tiempo fue militar de atacar a la ovación. Asesinó a uno de sus superiores. ¿Me lo quedo? No creo que sea una buena compra, hermano. Tengo otros más dóciles. Régalaselos a tu mujer. ¿No vas a darme las gracias por haberte comprado? Mi vida no está en venta. Soy un general de la legión. No eras. Los tiempos cambian y créeme, lo mejor que puedes hacer es cambiar con ellos. Ahora eres mi esclamo. No surge la voz. Bueno, al fin y al cabo no habrá mucha diferencia con lo que hacías antes. Es un eniego. Siempre puedes quitarte la vida. Aunque el marco que conocí nunca hubiera elegido ese camino. Así es, tómalo. Iros a casa. Y empezad a preparar la cesta. Nosotros tenemos algo que hacer antes. Fabio. 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 Fabio.